De pequeña estatura pero robusto, de frente amplia y abierta, nariz recta y regular, ojos grises de expresión furiosa, hombre vigoroso, alegre de memoria admirable, taciturno y poco hablador, dedicaba todo su tiempo al trabajo, apenas dormía cuatro horas, hombre constante al que podemos calificar como sabio, profeta, mago, de nombre Michel de Notre Dame, para la historia conocido como Nostradamus. Nacido en el año 1503 en el seno de una familia de judíos conversos, Nostradamus es uno de los personajes más extraños, misteriosos y desconocidos y a la vez trascendentes del siglo XVI, y sin embargo sigue de permanente actualidad. El pasado año su nombre fue el término más buscado en los principales emboscadores de internet. Médico, cabalista, alquimista, Nostradamus fue uno de los hombres de ciencia más completos de su tiempo. Pocos como él fueron capaces de frenar la peste, sin embargo pasó a la historia como el más famoso profeta que conocieron los tiempos. Predijo la muerte del rey Enrique II en un fatal accidente durante los festejos de la boda de la hija del monarca. El rey se batió en un combate a caballo y con lanza contra el conde de Montgomery. Fue un juego, un juego que acabó trágicamente. La lanza del conde se partió penetrando por un resquicio del casco, un fatal accidente. Murió y el conde exclamó, maldito sea el adivino que predijo tan bien, tanto mal. Aquello ocurrió en el año 1559. Tras la muerte del rey, la fama de Nostradamus se extendió por todo el país aún más. Pero hasta hace pocos años, las cosas no habían resultado tan fáciles para él. Repasando su biografía, quizá podamos saber cuál era el origen de sus capacidades para ver el futuro. De hecho, el abuelo de Nostradamus, Pierre de Notre Dame, fue su primer maestro. No por casualidad, Pierre descendía de la tribu judía de Leuchisacar, cuyos miembros, según la tradición, tenían capacidades innatas para la evidencia. Precisamente, las últimas biografías de Nostradamus le convierten en un eslabón más de una cadena. De una tradición perdida que se heredaba de padres a hijos y que pretendía preservar las capacidades de evidencia de los miembros de la tribu de Isacar. Así pues, hay como un miembro de ese linaje pasó la adolescencia a la sombra de su abuelo, recibiendo de él enseñanzas sobre las cuales poco hemos conocido. Sí sabemos que siendo muy joven comenzó a recorrer el país ejerciendo la medicina. Su travesía duró cinco años, a lo largo de la cual aprendió todos los secretos de la medicina natural y la alquimia. Supo todos los trucos de los boticarios y conoció los secretos de los esotéricos, entre ellos los del humanista italiano Julio César Scagliar, discípulo del médico y alquimista Paracelso. Lo conoció en Hagen, en donde acabó estableciéndose. Allí se casó y tuvo dos bebés. Luego llegó la desgracia. Su mujer y sus hijos murieron e incluso tuvo que vérselas con la Inquisición. Pasada la tempestad, en los años 40, sus nuevos viajes le llevaron a Italia, en donde frecuentó a los círculos esotéricos. Allí comenzó a granjearse fama de adivino, una fama merecida, vida cuenta de las informaciones que poseemos. Tras finalizar su viaje, que los biógrafos no dudan en calificar de iniciático, regresó a Francia. Con 44 años se estableció en Salón, volvió a casarse y en 1555 publicó sus famosas profecías, Las Centurias. En total se trataba de 750 cuartetas proféticas, entre ellas la que predecía la muerte del rey Enrique II. Al tiempo sus augurios astrológicos comenzaron a cumplirse con precisión meridiana. Diez años después, fallecía. Muchas de sus cuartetas parecen haberse cumplido, otras en cambio reportan sonados fracasos. Al menos han errado sus intérpretes, porque el lenguaje críptico y oscuro que empleó para sus cuartetas siempre ha sido objeto de variopintas interpretaciones. Por ello quizás son muchos los que piensan que Nostradamus fue algo más que un vidente o un astrólogo. Que en definitiva, tras su barroco estilo, se escondía un mensaje para venideras generaciones. Ese lenguaje oscuro de Nostradamus parece aludir a una serie de símbolos herméticos y esotéricos. Símbolos que delatan su pertenencia a determinadas corrientes heterodoxas sobre cuya senda sabemos que discurrió. De hecho, estuvo ligado a algunas sociedades secretas cuyos misterios siguen preservándose. Bajo este prisma son cada vez más los que piensan que las profecías de Nostradamus no son más que instrucciones a seguir para los futuros miembros de esas sociedades.